En serio, ese ansiado, sí, en esta carrera rumbo a ese duelo de máscaras que por fin se puede dar, podrían ser los hijos los que den el peso decisivo. Yo hice el reto de máscara contra máscara, él siempre dice, volvemos al trauma de las parcas, que si tu papá ya supera, yo estoy haciendo el reto, Wagner contra parca, máscara contra máscara, porque tu papá también siempre superó que mi padre huía y todo, no, los cobardes son ustedes, esa es la realidad público, las parcas son culitos. Tal y no algo natural en contra de las parcas, pero también un epidemia trauma que les tose de frente, que los busca, que busca ese legado Wagner tan importante en la lucha libre mexicana. Sí, la rivalidad sigue, yo creo que no va a terminar con las parcas hasta que uno de ellos termine sin máscara, y los traumas se suman a esta rivalidad, claro, también los traumas son muy interesantes rivales, ¿por qué no también se unan a las máscaras? Hijo del doctor Wagner, lo importante es tener en el ring a tres dinastías que han sido unos pilares en la lucha libre, entregar este tipo de luchas, una arena en esa que se entrega por el trabajo que realizan arriba del ring y salen premiados por su lucha. Mejos de todo, somos hijos realmente directos de los señores, como fue el Negro Navarra, como el Sibeli Apar, como mi padre Manuel González, doctor Wagner, y aquí estamos, impresionante poder ver la arena en esa, para mí es satisfactorio, porque aquí fue mi verdadero debut. Hace tres años tuve la oportunidad de debutar aquí a los perros del mal, y qué mejor que con esta gran entrada. ¿Qué les gustaría a ustedes, un duelo mano a mano, uno a uno, o dos contra dos, toda la carne a la sabor? Yo creo que mano a mano él, yo creo que... Como él debe ser. Se lo debemos a México, parque contra Wagner. Ustedes se dan cuenta, mi hermano tiene mucha razón en sus palabras, porque siempre el hijo de él a par, que tu papá, que tu papá, que mi papá, siempre esas son sus palabras, que nuestros papás, ya pasó eso, ya pasó. Señor, el hijo de él a par, reta a todo el mundo y nadie le acepta el reto de máscaras, porque será entonces quien es el cobarde realmente. Esa gira a Japón fue muy importante, pero este calor que tiene el público mexicano, te hacía falta, te inyecta arriba del rim. Sí, claro, es totalmente diferente, dos países, dos culturas, pero mi público mexicano es lo mejor que puede ser. Cuando el legado Wagner se comentaba que ya podía estar muerto, así lo comentaba el público, cuando el señor padre pierde la máscara, llega el hijo del doctor Wagner y el galeno del mal para poner en alto este legado. Galeno defendiendo aquí en México el legado y en Japón el hijo del doctor Wagner. Pues yo creo que estás erróneo porque nunca escuché eso. No, nunca estuvimos muertos para nada, yo creo que estamos más fuertes que nunca. Nunca, mi hermano, mi hermano con esta experiencia que está agarrando, yo sigo aprendiendo de él, de mi padre, estamos más fuertes que nunca y para los retos que quiera venir. Lo que realmente deben de ver los medios es que si el señor doctor Wagner perdió su máscara, ahí está, es un señor de 57 años, con mejor físico incluso que sus hijos, con una preparación, mi padre comida, bien descansado, una superestrella realmente. Entonces, no, el legado Wagner va a ser por siempre la lucha libre mexicana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.